buenos días youtube con ustedes aquí entrenador veraz para un nuevo vídeo en este caso vamos a revisar el remo a una mano pero no lo vamos a hacer de formas de forma estándar con una rodilla en el banco sino que lo vamos a hacer con ambos pies contra el suelo vamos viendo entonces me me coloco más menos en la parte media del banco puede ser un poquito más hacia adelante un poquito más hacia atrás pero es un buen punto de partida ahora el brazo izquierdo va a la esquina izquierda la espalda permanece arqueada y este brazo se tiene que sentir muy muy fuerte si se fijan este brazo al izquierdo no está totalmente en la vertical está con un ligero ángulo porque se me va a ayudar a frenar porque el peso que voy a empezar a jalar me quiero empujar hacia abajo pero también hacia adelante entonces este es mi brazo que me va a evitar que me vaya de golpe hacia abajo pero también que me pueda ir de golpe hacia adelante vamos viendo levanto la mancuerna primero que voy a hacer mantengo la espalda arqueada y aquí me quedo un ratito sintiendo el peso entonces mi brazo izquierdo ahora ya sabe cuánta fuerza tiene que hacer para hacer un excelente apoyo y ahora que voy a hacer mover el hombro y la mancuerna ligeramente hacia abajo y ligeramente hacia adelante y después voy a jalar y de nuevo ligeramente el hombro se proyecta hacia abajo y ligeramente hacia adelante y vamos de nuevo cuando estoy jalando lo que quiero hacer es que el brazo y el codo estén cerca del cuerpo y el codo apunte hacia arriba y hacia atrás como que lo quiero enviar hacia los glúteos muy importante el movimiento es que uno no realice lo que se llama un encogimiento eso es lo peor que te puede pasar porque se come el movimiento entonces cuando yo esté jalando voy a estar tratando no solamente de jalar sino que también de mantener los hombros abajo el cuelo el cuello elongado y así puedo jalar de mejor forma proyecto hacia adelante y después jalo codo pegado al cuerpo y apuntando hacia apuntando hacia arriba al codo y hacia atrás y voy de nuevo lo importante de nuevo es no hacer ningún tipo de encogimiento ahora la cabeza donde donde estoy mirando la cabeza tiene que estar de forma neutral en la línea de la espalda así que a mí me gusta mirar ligeramente hacia adelante no completamente hacia adelante porque va a producir tensión en la musculatura aquí del cuello en la parte cervical entonces vamos a mirar ligeramente hacia adelante y vamos a realizar el movimiento que estén bien entre le con todo el remo es uno de los movimientos favoritos cuídense cuídense hasta otro vídeo chao chao